seguimos con más más y más del contenido de este espacio bueno tanta preocupación verdad y esa señora fue que hizo su plan bueno hay que esperar a ver que si fue así bueno señores el combate que Abinader debe seguir con fuerza señores cuando Abinader iba a cumplir dos años en el gobierno hizo un señalamiento contundente de por qué se estaba incrementando la delincuencia en el país y Abinader hablaba del narcotráfico que todo cuanto está pasando y el ataque que él está recibiendo y que recibe su gobierno de parte de la delincuencia se debe al combate de la droga y advertía que iba a seguir así y yo creo que ciertamente el gobierno de Abinader ha hecho una gran labor y ese discurso ese pronunciamiento de Abinader contundente deben seguir para que se sepa que es una política de Estado el combate al crimen organizado vamos a ver lo que decía Abinader en esa ocasión mire yo repito lo que nosotros dijimos ayer nosotros tenemos una decisión firme firme de combatir la delincuencia en todas sus manifestaciones nosotros ya hemos añadido unas 1600 personas de las fuerzas armadas a través del CITRAN bajo las órdenes de la policía nacional y como le dije vamos a seguir aumentando hasta llevar cueste lo que cueste paz y tranquilidad en todo el país ahora bien es bueno que la población sepa porque sepan que estos hechos no son tampoco hechos aislados para que ustedes sepan y conozcan del 2004 al 2020 se incautaron unas 61 toneladas de drogas en el país y en 20 meses en solo 20 meses nosotros hemos incautado esa misma cantidad es decir lo que se hizo las incautaciones que se hicieron en 16 años nosotros lo hemos hecho en 20 meses y evidentemente que eso está provocando eso está provocando una situación porque en este gobierno no hay complicidad con la droga esa es la diferencia y eso está provocando acciones acciones que las vamos a enfrentar donde sea y como sea porque aquí no va a haber como yo dije ayer una paz mafiosa para decirle a los delincuentes mira estate tranquilo y llévame las cosas mejor no aquí no aquí se va a acabar eso como hemos también enfrentado la corrupción administrativa también estamos enfrentando la corrupción y muchos de los casos de ayer que ya están avanzando tienen que ver también con acciones de narcotráfico y ya se están y ya se están avanzando en las investigaciones y se van a avanzar y tenemos colaboración total también de organismos internacionales que nos están apoyando esos son coletazos por los golpes que le hemos dado y que le vamos a seguir dando y que pueden seguir pasando vamos a estar claro porque es combatiendo la y combatiendo el narcotráfico como lo hemos hecho a nivel alto y ahora va también a nivel bajo incluso a nivel de detalles debido a esa incautaciones el precio de esos pacientes se han hasta duplicado y todo eso ha creado distorsión y lo de ayer tiene mucho que ver con eso la mayoría de esos casos tiene que ver con temas de narcotráfico incluso de las acciones de ayer solo una tuvo que ver con delincuencia según los informes que tenemos y las otras tienen que ver ahora que sepan también también ustedes lo saben muy bien eso es así pero que sepan que nuestra decisión es firme totalmente firme aquí no hay temor a nadie de ninguna manera y a nadie de ninguna forma y lo vamos a enfrentar y hoy mañana dentro de un mes dentro de unos meses lo vamos a llevar a todos a la justicia que eso no le quepa duda a nadie lo seguiremos enfrentando no importa lo que quieran hacer y los hechos están ahí repito como se explica que en 16 años incautaciones de unas 61 a 60 toneladas y que nosotros en 20 meses hayamos incautado la misma cantidad quien los protegía ahora no hay protección bueno señores esos pronunciamientos son lo que el pueblo está esperando pero que el gobierno haga algo parecido a lo que está haciendo en El Salvador el presidente Bukele quien le ha declarado una guerra sin cuartel a los pandilleros y ha mandado a recoger a todos los pandilleros y apresarlo y apresarlo y a para no ponerlos cómodos a la cárcel sino para que estén presos de verdad entonces eso eso en El Salvador ha hecho que todo el que esté metido en pandilla se salga de eso de ese de eso porque saben que hay un régimen de consecuencias aquí en República Dominicana esa guerra en contra del narco debe seguir y en efecto está montada y va a seguir porque es una realidad y está ahí además quien está al frente de la DNCD sabe el compromiso que tiene y está haciendo un trabajo para enfrentar esto pero siempre hace falta ese tipo de pronunciamiento para que todo el mundo esté claro de que el combate al crimen organizado en este momento en República Dominicana es una responsabilidad que viene desde arriba y que el gobierno está detrás de esto y está dando las instrucciones para que se haga y para que se siga con el combate sin importar las presiones porque cuando se trabaja para combatir el mal viene mucha respuesta ustedes saben que el narcotráfico tiene mucha fuerza y usted ve que los medios no hablan de eso aquí el único que habla y destaca el trabajo que están haciendo las autoridades en materia de combate al narco soy yo porque lo estoy viendo y nosotros decimos la cosa como son y he dicho varias veces que el trabajo que ha hecho el presidente el gobierno del presidente Abinader en el combate al narco ha sido extraordinario y esperamos que siga que siga así porque aquí hay que acabar hay que acabar con este flagelo y que bueno que hay una determinación y que el presidente de la república es el primero que está lanzando la advertencia que van a seguir que van a seguir haciendo el trabajo para que no haya para que no haya auge del narcotráfico como existía en el pasado en República Dominicana que bueno que bueno que Abinader está comprometido con este combate al narcotráfico algo señores que parecía preocupante cuando Abinader ganó se ha compartido en lo que es el principal en lo que es el principal renglón demostrado por el gobierno de Abinader el combate al narco que bueno y ojalá que siga que siga hacia adelante y Abinader debería debería tomar miren debería tomar esto como tema de campaña la lucha al narco y acabar con todo esto a donde quiera que haya una persona traficando con droga y dejar presarlo o sea llenar la cárcel de esta gente y que nadie y que nadie quiera en este país traficar con droga porque por eso están trancando ojalá que se haga este trabajo y que aproveche Abinader la campaña que viene para tomarlo para tomar esto como tema de campaña y arreciar ese combate al narcotráfico en República Dominicana de la ciudad